Hola amigos, bienvenidos al canal, soy Javi, estamos en RC Pro Granada y como habéis visto en el título, hoy vamos a enseñaros un tutorial de cómo montar una suspensión, cómo montar unos amortiguadores. En este caso son los del TLR, el X Elite, en versión eléctrica, aunque son iguales que los de la versión Nitro. Y queríamos enseñaros cómo se montan, aunque esto lo podéis transpolar a cualquier tipo de amortiguadores que vosotros tengáis. Entonces esto no es específico de TLR, aunque ya veréis que es un amortiguador de competición y tiene algunas cositas en particular que suelen tener este tipo de suspensiones de alta calidad y de alto rendimiento. Pero vamos a decir cómo se monta un amortiguador, porque muchas cositas son en común con todos los amortiguadores que tenéis en vuestros coches y luego si alguno tenéis coches de competición o el TLR en particular, pues que también sepáis cómo se monta esto. Así que aquí tenéis ya la delantera montada y además con las protecciones de RC Pro Granada ya listos y preparados para montarlos en el coche. Y ahora aquí vamos a montar uno directamente desde cero para que veáis cómo se hace esto. El amortiguador, si tenéis vosotros el cambio de silicona, bueno, tendréis que desmontarlo, tendréis que desmontarlo y para desmontarlo, o bien, tenéis que, si tiene la forma hexagonal, como le veis aquí, que tiene hexagonal para una llave, pues con mucho cuidadito, si la llave es metálica la que tenéis, pues ponerle un poquito de cinta aislante o si no que ajuste muy bien la llave para que no marquemos y no marquemos este plástico. Normalmente los kits de competición, pues suelen entrar en una llave específica, aquí la tenemos, al menos TLR así la trae, para que nos encaje ahí y no tengamos que estropear estos aluminios. Y luego la parte de arriba, pues tiene otra llave para que podamos girar y tampoco marquemos los aluminios. Nosotros, en este caso, esta flor que viene nuevo, se desmonta aquí, se desmontamos completamente para que aquí tengamos base y también quitamos la rosca esta, ¿vale?, la tuerca del tensor del amortiguador. Y quitamos, pues, esta protección que es donde lleva los retenes de la silicona, que es lo primero que vamos a montar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, se le monta siempre, normalmente, una juntita tórica aquí al fondo para que ajuste, para que ajuste esta tapa, esta tapa que tiene dos funciones. Una, sujetan los retenes y la otra, si le podéis ver, si le podéis ver el canto, aquí tiene un filo, ahí tiene un filito, quiero ver si lo podéis ver, si no se me va por la tangente. Entonces, aquí tiene un filito para que esta protección de goma que lleva dentro, pues, se quede ahí enganchada, ahora lo veréis como lo montamos. Bien, en primer lugar, esto es un poquito más específico de TLR, muchas veces no va a llevar nada directamente ahí, va a llevar ya una junta tórica. TLR pone una junta de nylon, ¿vale?, una junta de nylon primero, montamos la junta de nylon y luego tiene esta junta, esta junta que es una junta de silicona y no es la típica, la típica junta, pues, redonda, que puede llevar una junta tórica como pueden llevar otros, pues, esto es una junta específica, recta, con dos micro labios, los laterales, ¿vale?, para que ajuste bastante, bastante mejor que las tóricas de toda la vida. Montamos la tórica y ahora se monta, esto sí es común, suele llevar una junta de goma, luego un anillo de nylon y luego otra junta de goma, ¿vale? Eso sí es normal que lo monten en todas las suspensiones y luego lleva la tapa final, la tapa final está de nylon y lleva unos labios que tenemos que encajarla en su posición. Y una vez que montamos esto, pues, ya procedemos a montar esta tapa de aquí. Como no tiene ningún tipo de agarre y demás, simplemente lo apretamos con la mano, ¿vale?, que no me llamo las manos manchadas de aceite ni nada, si no, no nos va a repalar y ya tendríamos esta parte lista. Ahora, para que esta tuerca no gire loca, ¿vale?, para que esta tuerca no vaya y se nos esté aflojando cuando el coche está funcionando, pues, lleva una juntita dentro. Esta junta, son estas juntas redondas, se alojan dentro, tiene un hueco, tiene un hueco y la vamos a alojar dentro. Y ahora aquí viene el truquillo, que nos lo ponen en el manual de instrucciones, por ejemplo, de montaje, pero claro, si no andan en el manual, ¿cómo lo hacéis? Le echamos un poquito, un poquito de silicona de las suspensiones, ¿vale?, de cualquiera, me da igual la que sea, la que tengáis a mano. Yo, por ejemplo, estoy usando la de la delantera, que nos ha sobrado. Y ahora, con el dedito, le damos y lo restregamos por todas partes. Y ahora, con la parte donde apoyaría el aro, el aro del muelle, pues, la dejamos hacia abajo y empezamos a enroscar. Aquí nos va a enroscar fácil. Ya os digo, si no le echáis la silicona, os vais a ver celeste, ¿vale?, para poder meterlo. Y ahora, pues, simplemente giramos manualmente, que esto es suave, esto entra suave como un guante. Y a mí me gusta dejarle siempre, un poquito, el fabricante también lo dice así, ¿no?, dice en el manual que le dejamos aproximadamente un pequeño espacio hasta que no llegue, hasta que no llegue arriba. Vale, entonces ya tendríamos montado, ya tendríamos montado la primera, la primera parte. Ahora, lo siguiente que hay que montar es el vástaco. Aquí, muchos os encontraréis en los vástacos que tenéis, que suele ser las dos puntas roscadas. Aquí lleva roscada la parte de la, la parte de la rótula, la parte esta de aquí de la rótula, y por detrás lo que trae es hembra, para ponerle un tornillo. Este es el sistema TLR que lleva hace muchos años. A mí es lo único que no me convence este, este, este sistema, no por nada, no es por nada, sino simplemente que ahora a la hora de montarlo es un poco tedioso. Y a la hora de hacerle mantenimiento no es lo mismo que tengamos aquí una tuerca, que tengamos aquí una tuerca y directamente quitamos y ponemos la tuerca, que hará un tornillo, que además el tornillo es de métrica 1, ¿vale? Es de métrica 1 en la cabeza y entonces las llaves de él y de métrica 1 son muy, muy pequeñitas y son un problemón. Pero venga, vamos, vamos a montarlo, vamos a montarlo. Ahí TLR no nos mola, es lo único que no me mola del coche, es ese sistema, tú. Montamos una arandela y ahora ponemos el disco, ponemos el disco. Este disco no es de plástico, es de nylon, ¿vale? Y además es cónico, por una de las, por la parte de, por la parte de abajo, por la parte de abajo es cónico. Entonces hace que la silicona a la hora de subir y bajar, pues le favorezca irse hacia los agujeritos que, hacia los agujeritos que llevan, ¿vale? El disco, entonces al ser cónico eso le favorece. Este por ejemplo en el eléctrico lleva los cuatro discos cónicos, los cuatro amortiguadores. En el nitro los traseros son rectos, ¿vale? Los traseros son rectos porque el trasero, por el peso y por como son los nitros, no le favorece que tenga este cónico. Entonces TLR discrimina en los nitros y en los gasolinas este cambio, ¿vale? Entonces lo montamos con lo cónico hacia abajo, ¿vale? El cónico sería hacia la parte de ahí. Y ahora tenemos que cogernos el tornillito y montarle otra arandelilla que tenemos aquí. Esto lleva aquí otra arandela. La ponemos. Y ahora antes de montarla, la arandela, hay que echarle fija tornillos dentro. En particular ya os digo a estos que son a los TLR. Si los vuestros son de tuerca, pues la tuerca suele ser de freno. Y no vais a necesitar hacer eso. Quiero no taparos con mis dedos gordos, pero no me queda otra que taparos un poquito. Porque si no, es que no lo podría poner. Ahora cogemos la llave. Que nosotros en este caso no tenemos ningún tipo de destornillador ni nada, sino que es de estas. De L de las de toda la vida. Apretamos, pero aquí no hace falta apretar ni sujetar aquí con unos alicates. Ojito con esto. Normalmente hay alicates específicos y tal, pero aunque sean alicates, aunque sea todo lo que queráis, yo os recomiendo dos cosas. O una, cogeis unos alicates de precio buenos y que no marquen, porque esto suele ser un acero de mucha calidad y no se suele marcar si es bueno el amortiguador. Ahora si es un amortiguador de esos hechos, de acero candí, pues lo veis con lo que lo hagáis, lo vais a marcar. Pero si es un amortiguador de acero inoxidable como en este caso y de alta calidad, pues no es un amortiguador de hierro cromado. Entonces no vais a tener mucho problema. Pero normalmente no lo cogeis esto con alicates, a no ser que le tengáis que quitar esta rótula. Entonces ya nos va a quedar otra que cogerlo con un alicate, siempre si lo podéis coger la parte más alta posible. Para que el movimiento, que normalmente lo suele tener por el centro, pues no lo vayáis a estropear. Pero nosotros, por ejemplo, ahora de montarlo nuevo, atento a este detalle, sea tuerca o sea tornillo. Lo primero que vamos a hacer es echarle un poquito de silicona en la punta de la tuerca. ¿Por qué? Para que resbale, ¿vale? Para que resbale en dos sitios. Nos va a resbalar, tanto a la hora de meterlo por la junta histórica, para que no se nos vayan a cortar, como nos va a favorecer también a la hora de enroscarlo en la rótula. Y ahora lo ponemos, introducimos dentro, sale, y ahora es cuando le tenemos que poner este protector. Y el protector, para eso eran los labios estos que tiene aquí, porque al encajarlo, lo subimos en los labios y se queda completamente cogido. Ahora metemos el dedo por dentro y bajamos hasta abajo y ya le dejamos la protección puesta. Y ahora aquí es donde viene el kit de la cuestión, enroscar la rótula. La rótula, como ya os digo, es muy complicado darle aquí vueltas porque se nos va a resbalar y no lo vamos a conseguir. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Lo hago de la siguiente manera. Cojo la llave de L, se la pongo aquí, se la pongo, y ahora con la palma de la mano lo meto, la subo esto, ¿vale? Y ya lo estoy sujetando para que no se me gire la llave de L. Y ahora aquí empiezo apretando un poquito, apretando un poquito hasta que consigo que se quede más o menos ahí estable y no me haga aquí, no me quite la vida en la palma de la mano. Bueno, entonces una vez que ya lo tenemos ahí puesto, ya me voy hacia atrás y ahora con la parte corta de la llave de L, la sujetamos. Si fuera tuerca, pues lo haríais con una llavecita para tuerca y ahora giramos. Y ahora giramos, ¿veis? No hace falta coger con un alicate el vástago en ningún momento. Si veis a la hora de meterlo que está una mejilla torcida, eso lo podéis corregir. Aquí en este caso está derecho. Pero si estuviese torcido ahora, pues aquí ahora lo mováis un poquito y lo ponéis centrado, ¿vale? Y lo ponéis que vaya recto para que no se nos enrosque torcido. Sujetamos y seguimos dándole vueltas. Esto es lo que digo que han sido unos trapiezos. Han sido un poquito traviesos en TLR al poner el sistema de este tornillo. Que es un tornillo de mucha calidad y es un sistema que va bien una vez que esto funciona. Esto va a canela, pero tienden a aflojar de vez en cuando estos tornillos, ¿vale? Tienden a aflojar. Por eso hay que meterle el fijador, porque tienden a aflojar. Y luego a la hora de desmontar y desmontar, como es tan corto, pues es tan pequeñito. Y esto lo vamos a apretar hasta que ya no se vea la rosca, ¿vale? Cuando ya no se vea la rosca, pues ya lo tendríamos correcto. Bien. Ahora, ¿cuánta silicona le echamos y cómo se hace lo de la silicona? Que es una duda que tenéis muchos. Bueno, si la estáis cambiando a la silicona, tiene que estar completamente, completamente limpio. Tenemos algún vídeo de cómo se limpia un amortiguador. Hay que dejarlo completamente impoluto para que la silicona nueva no se contamine. Aquí, en la parte trasera, TLR es muy peculiar, lleva 32 y medio, ¿vale? 32 y medio, o sea, lo que sería 325 CTS, ¿vale? Es lo que llevaría TLR. Pues bien, esto cogemos y lo llenamos hasta arriba, pero nos dejamos como unos 3 o 4 milímetros. A ver si ahora en el vídeo lo podéis apreciar, que quiero que lo veáis bien. Quiero que lo veáis bien. Ahí lo tenemos. Está a pique, a pique de hasta arriba, le falta unos 4 milímetros. Y fijaos ahora lo que pasa. Cuando empujo hacia arriba el vástago, y ahora bajo hacia abajo, ¿veis cómo ya están saliendo las pompas? Ahora, salgo, ha bajado, ¿vale? La silicona ya ha bajado, ha bajado además bastante, bastante. Pues ahora, vuelvo a rellenar, vuelvo a rellenar y relleno hasta arriba, hasta la boca. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar así, apuntocado. Bueno, en esta posición, aquí tengo yo una mesa, ahora lo voy a enseñar para que la veáis, aquí la tengo, ¿veis? Aquí tengo yo la mesa, entonces ahora lo ponemos aquí, como los buenos cocineros, ya tenía yo aquí otro que ya lleva unos 15 minutos reposando. Ahora lo sacamos este, ¿vale? Y este lo vamos a dejar que repose ahí sin problema. Entonces ahora, una vez que tenemos esto aquí, ya se le ha salido todo el aire que tenía y terminamos de rellenar. Rellenamos hasta arriba, completamente, a pique de que se rame, ¿vale? Completamente. Y ahora, lo voy a dejar aquí un segundillo en la mesa. Lo voy a dejar ahí un segundillo en la mesa, porque nos faltaba meterle la junta aquí. Aquí a veces, aquí a veces, normalmente si las suspensiones no lleva purgador de aire, si la suspensión no lleva purgador de aire, no va a llevar, no va a llevar nada. A ver si, si no, aquí, a ver si quiere el zoom autocentrarse. Pero, como esta lleva purgador de aire, pues lleva una junta abierta. Si no, tendréis una membrana redonda. Si tenéis la membrana redonda, la parte cóncava, como en esta, ¿veis? Que esto tiene una pequeña, una pequeña concavez, va hacia dentro del amortiguador, ¿vale? O sea, la pompa redonda iría hacia este sentido, ¿vale? Iría la pompa aquí. Entonces, aquí metemos la junta. Metemos la junta. Esto es típico de los amortiguadores de competición que vengan con purgador, ¿vale? Aunque hay otros amortiguadores de algunos coches que traen el amortiguador también. Entonces, una vez que metemos esto, nos cogemos el amortiguador, cogemos el amortiguador, enroscamos. Esto tiene que entrar suave, con la mano, ¿eh? Esto que no me lo forzáis, esto tiene que entrar así, que no cueste trabajo ninguno. Cerramos un poquito, no pasa nada, ¿vale? Y ahora, aquí sí, cogemos la herramienta. Y apretamos. Vale. Apretamos bien. Volvemos a poner aquí, porque en este amortiguador no le habíamos puesto la rosca. Se la vamos a poner en medio segundo. Como os he dicho antes, un poquito de silicona. Ahí. La estragamos un poquito con el dedo. Y ahora lo colocamos. Lo colocamos aquí. Las cosas del directo. Y lo dejamos puesto. Ahí. Listo. Bien. Aquí ahora viene el truco del armendruco, ¿vale? Cogemos los que llevan purgador, ¿vale? Esto solamente para los que llevan purgador. Cogemos el tornillito del purgador. Y una arandelita que traen, que normalmente la arandela, ¿veis que es dorada? Es porque es de latón, ¿vale? Para que ajuste y haga una junta estanca. Se prepara directamente en el destornillador. Esta con más de uno y medio, pues, gloria bendita, ¿no? Es como la otra tan chiquitita. Y ahora, cuando está esto cargado de silicona, cerramos. Cerramos el amortiguador. Y, ¿veis? Empieza a salir silicona de ahí. Sale, 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 sale. Dejarla que salga. Y ahora, estando cerrado, ¿vale? Estando comprimido, le ponéis el tornillo. Estando comprimido. Y lo apretáis. Para que quede estanco. Bien. Y ahora, cogeis un papelillo. No es curioso, este. Y lo limpiáis. La silicona queda tirado. Ahí hemos conseguido que salga el último aire que quedaba dentro, dentro del capuchón, ¿vale? Para que quede completamente estanco. Y fijaos, y fijaos, y fijaos lo que pasa ahora con el amortiguador. Ahora tiro para atrás. Y vuelve. Y si lo meto completamente. Sale un poquito, ¿veis? Estiro. Y comprime. Y cuando comprimo del todo, estira. Esa es la posición como se tiene que quedar un amortiguador de competición con el aire completamente pulgado, ¿vale? Que cuando estiramos, tenga retroceso. Y cuando comprimimos, extienda, ¿vale? Ahí es como debe. ¿Dónde va a trabajar el amortiguador? El amortiguador va a trabajar siempre en el centro. Bien. Ahora, una vez de que tenemos esto hecho, ya nos quedaría montarle el amortiguador. Y bueno, en este caso, si queréis poner una funda, que le va a venir canela en rama, primero, porque va a quedar espectacular. Además, con los colores de guerra de Recipro Granada. No puede ser de otra manera. Y además, que le va a proteger, pues, el vástago y todas esas cosillas. Por cierto, mientras que hacemos esto, esto se va enroscando. Este TLR tiene los muelles que son a izquierda. La hélice del muelle la hacen a izquierda. Normalmente la hacen todos a derecha, pero TLR lo hace a izquierda. No sabemos por qué. Pero es el sistema. Sistema de ellos. Ya está. Algo, algo tendrá ahí. Algo habrán visto a ellos que va mejor a izquierda que a derecha. Por cierto, los que no nos sigáis en Instagram, pues, espero ahí y nos seguís. Somos RCPro Racing en Instagram, ¿vale? Lo pondremos de todas maneras en la descripción para que nos sigáis por ahí y vayáis viendo, pues, por eso, los vídeos que vamos a ir sacando, las cositas que se hacen todos los días, porque todo aquí en el canal no lo sacamos. Porque, como sabéis, tenemos la costumbre de subir dos vídeos, dos vídeos a la semana, sábado, sábado y miércoles. Bien, una vez que lo tenéis, la funda puesta, ahí, lo bajamos hacia abajo y ahora metemos dentro del muelle y aquí ajustamos para que entre bien. Aquí remangamos. Si nos tenemos que ayudar con alguna llavecita o lo que sea, pues nos ayudamos, la bajamos hacia abajo, ¿vale? Que metamos el muelle, que se quede bien estirado, que se quede auténtico y ahora es cuando le cogemos y le ponemos, le ponemos, esta vez que la gomita no llegue ahí, no os preocupéis por la gomita. La gomita se pondrá sola, se pondrá sola bien. Yo hago así, lo meto aquí de lado un poquito, bajo y lo cogemos y lo subimos. TLR tiene estos agujeritos que tiene aquí para que esto suba y se quede encajado. Ahora cogemos la goma, la ponemos en su punto, bajamos, encajamos el muelle, lo tenemos y ahora, esto también los AXMAS llevan este sistema. Lo ponemos aquí, apretamos este tornillo, que este tornillo es el pasante que lleva para que la copelilla esta que lleva aquí el amortiguador no se nos escape en plena competición, en plena carrera, se nos escape y nos quedamos con la boca abierta. Y entonces ahora cogemos, estas son las rótulas, las rótulas de metálica que lleva para el amortiguador, la ponemos y esto con cualquier alicate, normalmente que tenga una parte plana para que por las estrías no lo hagáis. Entonces con la parte plana lo cogeis, apretáis un pelín y ya lo tenéis ahí metido, ¿vale? Y así no metáis el aluminio, como en este caso que es de aluminio. Y ahora, una vez que tenéis esto, solamente nos faltaría montarle el soportito este de plástico, que aún no le estoy viendo posición, porque como este es el primero que monto trasero, no lo veo posición. Pero si fuese cuando ya montáis el siguiente, os tenéis que asegurar de que como esta parte es la que va contra la torreta de aluminio, pues va a ir puesta en esta posición. Y para que el pulgador se quede al lado de fuera del coche, pues tendréis que poner uno así y el otro de la otra posición, ¿vale? Y así tendríais los dos tornillos, los dos tornillos que se quedarían mirando para afuera de los pulgadores, por si tenéis que hacer algún tipo de pulgado en el funcionamiento del coche, aunque eso normalmente no lo vais a hacer en una carrera. No os vais a poner en una carrera hasta expurgándole, bueno, no y sí, ¿no? Eso ya ves tú, eso puede hacer virguería en una carrera. Pero bueno, la gente de la competición ya sabe más que te sobran todos estos truquillos. Así que aquí lo tenéis, aquí estaría montado el amortiguador por completo. Espero que este vídeo os haya sido útil, que los truquillos y los cuatro consejillos los pongáis en práctica y que sigáis disfrutando de Radio Control, pues como hacemos en esta gran familia. Así que lo dicho, soy Javi, estamos en RC Pro Granada y nos vemos en el siguiente vídeo.